Jujuy con la gente Y bueno, un poco llevar esta actividad para todos los vecinos, para toda la gente que pueda ir haciendo la previa, en este caso una previa saludable, una caminata, más de 4 kilómetros desde la Casa de Gobierno, en donde están las esculturas de Lola Mora, y venir a este hito histórico, cultural, que va a ser el complejo cultural Lola Mora, es realmente maravilloso estar en esta posibilidad que se nos da acá en Jujuy, con esta obra del César Pelli, un arquitecto del NOA, importante a nivel mundial, Entonces es un orgullo para nosotros los jujeños, y dentro de lo deportivo para mí es algo muy importante, porque toda la gente se fue sumando la invitación, y desde Deporte, de la Secretaría de Deporte, estamos muy contentos que el deporte atraviesa también, y como bien dijiste, produce la posibilidad del encuentro entre las personas. En Alto Comedero, en ese hito histórico deportivo, como va a ser ese estadio cerrado para 6.000 personas, en donde también va a haber espectáculos culturales, y conocer toda esa infraestructura de la ciudad deportiva, con varias canchas de hockey, canchas de fútbol sintética, ese estadio multiuso, en donde van a hacerse instancias nacionales deportivas, como el handball, basquetbol, así que felices, felices, porque estamos ante el hito histórico del deporte en Jujuy. Jujuy con la gente